... Juan Carlos Semir, buenos días. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo te va? Gusto de saludarlo al Secretario General del Sindicato de Dragado y Balizamiento de la Nación, que además tiene tanto que ver con el mundo de lo que ellos llaman la hidrovía, que es nuestro querido río Paraná, y todas las discusiones alrededor del canal de Magdalena, y el intento de dragar Punta de Indio para llevar los barcos del Paraná a Montevideo. Estuvimos en conflicto con los paraguayos, que estuvieron diciendo no sé qué cosas. Sí, estamos ya hace más de un mes con una relación de tensión con el Paraguay, y con intereses de empresarios argentinos que están asentados en el Paraguay. Y lo que me llama la atención, Martín, es que todavía no he escuchado ninguna posición de parte de lo que yo llamo la Armada Brancaleone de Mempo Yardinelli y compañía, que agitaron mucho el debate político durante la cuestión del Magdalena, y que ahora tienen un llamativo silencio frente a esta situación. Quizás no la conocen. Pero, bueno, pero si no conocen esto, tampoco debo creer que tampoco conocían en profundidad la otra cuestión. Bueno, yo creo que el tema de la lucha en contra de, digamos, de los puertos extranjeros, en contra del manejo hacia Punta de Indio y no el canal de Magdalena, lo conocemos varios, ellos también han militado, pero esto es un tema nuevo. Es importante, por eso queríamos... Sí, sí, no tan nuevo, Martín, no tan nuevo, porque justamente los que están defendiendo la demora o el no pago del peaje son los mismos intereses que están discutiendo sobre la proyección hacia el Atlántico Sur. ¿Cuál es el conflicto con Paraguay? El conflicto con el Paraguay es que, según el país guaraní, Argentina ha violado el Tratado de la Hidrovía. Y en realidad, el artículo 9 del Tratado establece muy claramente que si hay una prestación de un servicio realmente concretado, hay que pagarlo. A ver, te lo pongo más claro. ¿Vos creés que también en una vía internacional como el canal de Panamá vos llegarías ni siquiera a la exclusa de Miraflores si no querés pagar el peaje? Claro. Sí, obviamente, si hay compromisos hay que pagarlo. Está claro eso. Y bueno, allí se desaltan toda una serie de intereses cruzados, muchas veces de difícil interpretación, pero que realmente tienen que ver con una decisión soberana del país. Tan soberana como la construcción del canal Magdalena. Tan soberana, Martín, como la construcción del canal Magdalena. Bueno, estamos por todas las causas soberanas, la verdad. La soberanía es fundamental en un país tan chupado de la sangre por el extranjero, ¿no? Por supuesto, y obviamente, ahí juegan en espejo situaciones parecidas a la que estaba en el debate alrededor del Magdalena, porque, mirá, digamos, muchas de las voces que se levantan alrededor de las posturas del Paraguay ni siquiera son del país hermano. Ahí está interviniendo la Cámara Norteamericano-Paraguaya para decidir que Argentina está violando el tratado. Te vuelvo a repetir, Argentina está violando ningún tratado. Simplemente está tomando una decisión soberana en aguas nacionales. Claro. ¿Qué argumentan ellos para no pagar, para no cumplir? Ellos argumentan en una franca contradicción. Ellos argumentan que Argentina no puede resolver esto en forma unilateral porque el tratado dice que cada vez que hay que tomar decisiones sobre el sistema tiene que ser por unanimidad. Ahí está la primera contradicción porque Argentina dice que sí, los otros cuatro países que son Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina y Bolivia están en contra, pero Argentina está a favor. Entonces no hay unanimidad. Y lo que van a llevar a una instancia superior adentro del Mercosur. Debo decir que hace poco yo estuve en el foro consultivo del Mercosur invitado por el compañero Gerardo Martínez y puse muy en claro cuál era la postura nuestra alrededor de toda esta cuestión. Pero además, yo soy mucho más ambicioso por eso es que he cuestionado el papel de la Cancillería. ¿Por qué? Porque Argentina tiene que denunciar el tratado porque aquel tratado dio luz en el medio del consenso de Washington cuando había que desregular todo cuando había que privatizar todo donde todo el centro del desarrollo de la política y de la economía estaba centrado en el mercado. Bueno, habrá sido bueno para aquella etapa hoy no lo es. Acá hay que revisar el tratado y decir que en un corredor donde en aquella época bajaban dos millones y medio de toneladas ahora están bajando 22 millones. ¿Y qué? ¿Y nosotros no vamos a participar en nada en esto? Claro. No. Ahora, la Cancillería Argentina y los distintos gobiernos desde el 95 hasta ahora te debo decir, Martín he tenido muchas polémicas durante la gestión de Cristina inclusive en algunos lugares de Néstor no han hecho nada nunca se hizo absolutamente nada para defender esta postura. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, hay cuestiones que no que no que digamos han excedido la atención de los gobiernos que se han manejado Por supuesto, no ha habido atención Claro. Y ahí ganó el más fuerte Sí, eso es lo mismo ¿Y quiénes son los más fuertes? Los intereses acordate Vicentín Vicentín es el resultado de una derrota justamente por desconocer con quién estamos confrontando Claro. Sí, en algún momento alguno de los compañeros de esa etapa nos dijo la verdad no nos dimos cuenta de ese tema ese tema era obviamente el Paraná y toda la movida que había alrededor Así es Que seguramente están más interesados los narcos en prestarle atención que nosotros Pero los narcos van a querer que no haya ningún ruido alrededor de todo esto porque ellos necesitan que el corredor siga funcionando obviamente Claro. Y es llamativo también que ahora aparezca todo este ruido político cuando en la zona de San Martín se han instalado los escáner y un mayor control adonero de parte de la Argentina Es muy llamativo que pase todo esto Sí, se ve que no les gusta que le cuenten las costillas Efectivamente Juan Carlos Smith todavía recuerdo tu apoyo cuando hicimos la primer conmemoración de los bombardeos de Plaza de Mayo en la Plaza de Mayo con el apoyo del sindicato que después bueno después se sumó el general Bendini y se sumaron otros actos que sucedieron en homenaje a los granaderos fallecidos así que siempre te tengo como uno de los aliados afectivos a la defensa del pueblo y de la patria Ahora, Juan Carlos ¿en qué quedó el viejo sueño de unir las cuencas de los tres grandes ríos para llegar desde aquí hasta el mar Caribe? Bueno eso lamentablemente en la etapa de los 10 años de los mejores actores populares que tuvo América Latina con Chávez con Néstor con Lula por estas cosas que estoy diciendo a veces las visiones estratégicas quedan muy relegadas muy ocultas porque hay que ver con la coyuntura y esto hubiera sido como dije en aquel momento que estuvimos con Martín que ahí en el Tazo digamos descubriendo de alguna manera esto es una cuestión pendiente que tiene la integración latinoamericana no solamente desde el punto de vista del desarrollo interno de nuestro mapa físico sino desde el punto de vista de la defensa si nosotros logramos establecer una arteria interna adentro del continente sudamericano sin salir al mar nosotros tendríamos una perspectiva de defensa integral y regional muy muy provechosa para el interés de América Latina lamentablemente esto no ha podido ser por los desencuentros la integración por los problemas que hay pero esta es una cuestión pendiente que tienen las fuerzas que creen en la patria grande ¿no? si que además no es tan difícil porque no es mucha la construcción que hay que hacer para unir las tres cuencas y además y además solamente quedan 700 kilómetros para llegar al mar caribe en la zona de Venezuela así que no es para tanto si si no es mucho lo que habría que dar pero por supuesto requiere requiere de la integración latinoamericana y la decisión política también la decisión política de ir en la búsqueda de eso que además generaría un movimiento comercial interno impresionante para el Mercosur y desarrollo y desarrollo de desarrollo interno que que quiebra la lógica de nuestras estructuras coloniales únicamente asentadas sobre los bordes del continente así es y el abaratamiento también del transporte de mercadería no no por supuesto por supuesto Juan Carlos me hago un pedido como comunicador en nombre de algunos comunicadores que se quejan de la palabra hidrovía porque hay que explicársela a la gente si queremos llegarle a la gente a todo el mundo hay que hablar de Río Paraná esa es la teoría coincidís con eso podemos usar el Río Paraná no si se puede usar tranquilamente y nadie va a rellenar el Río Paraná pero para explicarlo para explicarlo a la gente porque la gente no sabe que es una hidrovía pero si sabe que es un Río Paraná pero la gente sabe lo que es una autopista que reemplazó el tema de la ruta parece que es un juego de palabras que no nos lleva a ningún lado es un juego de palabras pero hay que explicarlo mire la hidrovía es un término técnico que se utilizó a partir de que la infraestructura se mejora con navegación son las 24 horas del día los 365 días del año y allí interviene la mano del hombre la técnica la innovación tecnológica con señales con profundización de la ruta navegable con toda una serie de elementos técnicos que garantizan el tráfico en todos los lugares por eso en todos los lugares le llaman hidrovía hidrovía en Estados Unidos y todo lo demás pero me parece que detenerse en esa cuestión la verdad que no tiene ningún sentido bueno pero tampoco nunca nunca a lo largo de la historia se canalizó el Bermejo como quería Belgrano para traer las mercaderías hacia Buenos Aires pero ahí me está preguntando otra cosa sí, sí, sí yo como ahí me está preguntando otra cosa a ver no le quieren llamar de esa manera digo porque me parece bastante pobre el argumento ese no, no, no es pobre en el sentido de comunicador como comunicador ¿sabes? no, pero voy a eso tengo que traducir todo tengo que traducir la palabra Laufer Laufer hay que traducirlo porque nadie lo entiende a la palabra Laufer y hay que traducir hidrovía Laufer neoliberalismo yo pido que la gente le hable a la gente es nada más que eso le estoy hablando le estoy hablando a la gente vía navegar al troncal ¿le queda mejor? no ¿me entiende? autopista marítima ¿me entiende lo que le quiere expresar? no, no no estoy confrontando simplemente estoy poniendo de manifiesto las dificultades técnicas que a veces hay ¿no? no, yo tampoco nos confronto con la idea central digo con las formas de comunicar nada más muchas gracias Juan Carlos le dejo un abrazo a todos ahí fuerte abrazo fuerte abrazo gracias por todo arriba unión por la patria sí señor y teléfono abierto para ustedes siempre un abrazo la mañana del domingo con Martín García al amigo todo al enemigo mi justicia porque en esto no se puede tener dualidad no se puede tener un abrazo no se puede tener un abrazo no se puede tener un abrazo la próxima Gracias por ver el video